Diana, gracias. La violencia contra líderes sociales tiene un objetivo de generar un ambiente de caos en el país, aseguró el analista Álvaro Sierra. También afirmó que por ello hoy es más importante que nunca consolidar un bloque popular para la defensa de la paz. El analista político Álvaro Sierra mostró su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Colombia, principalmente por el asesinato de líderes sociales. Se aseguró que las denuncias de las comunidades son una demostración del fortalecimiento del paramilitarismo. Detrás de todo eso está toda la política de la derecha de este país y del militarismo de este país, no solamente el paramilitarismo, ellos para nosotros obedecen también al Estado y al militarismo. Detrás de todo eso está el querer, como ha dicho la derecha de este país, volver trizas el acuerdo de La Habana. Pero también de los intentos de la derecha por cumplir su cometido de hacer trizas al acuerdo de La Habana, obstaculizando el debate en el Congreso, la implementación y generando así un ambiente de caos en el país. Lo que hay allí detrás son el fortalecimiento de los grupos paramilitares, eso es lo que hay detrás y eso va a implicar al lado de toda esa derecha en el Congreso de la República, tratando de torpedear la implementación, generar una situación caótica en el país. El académico anotó que tergiversar la información señalando que crímenes de Estado como los de Nariño, Catatumbo y Cauca y asesinatos selectivos como los ocurridos en el Tolima, Chocó y Jamundí están siendo efectuados por disidencias de las FARC, también hace parte de la estrategia de la derecha para atacar el proceso de paz. Para decir que los muertos los están cometiendo las disidencias, eso no es cierto, los muertos los está cometiendo en primer lugar la fuerza pública y lo de Tumaco, el 5 de octubre fue claro, lo que se produjo también en el Cauca fue la fuerza pública. Por eso, según Álvaro Sierra, es necesario que se consolide un bloque popular entre todas las organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos para la defensa de la paz. Ojalá que ese paro agrario sea un paro masivo y que la población en las ciudades preste todo el apoyo. Ahí, para que el apoyo se dé en las ciudades, el movimiento social urbano y el movimiento sindical tiene también que movilizarse. Esto en el marco del paro nacional que se inició en los campos del país el pasado lunes 23 de octubre. Seguimos con los temas de paz. En este momento se instala el Comité Diosesano de Acompañamiento.